Buenos días, buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo, domingo sin estrés, domingo 28, ¿no? Y como cada domingo nos encontramos aquí para hablar de un tema que sea de interés humano y que esté ligado al conocimiento. Cualquier área del conocimiento de la que podemos más o menos balbucear. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia Avalois o Francia Avalois, ella es Morguek Banker y puede asesorarle y ayudarle en su préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana para comprar su casa o su apartamento, sea de primera vez, su primer préstamo o sea que quiera renegociar el préstamo que ya tiene. Llámela al 718-344-0819. Todos, todos quienes han llamado a Francia le ha ido muy bien porque le asesora y le orienta además de manera muy honesta. Amigos, y también gracias al restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronco, que es una joya de restaurante. Asimismo, la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la cooperativa de los dominicanos. Señores, hoy yo quiero tocar un tema que es de mucho interés porque a la gente le causó un impacto tan grande que estremeció la conciencia colectiva y entonces una de las áreas donde yo me desempeño con mucha concurrencia porque permanentemente estoy en la universidad en esos afanes trabajando en el área del derecho, del derecho penal que también lo estudié y que tengo más de 20 años como docente en grado, posgrado, nivel extracurricular y maestría. Actualmente ya no soy profesor de grado salvo una sola asignatura que estoy muy comprometido con la Universidad Católica de Santo Domingo y donde imparto, tengo la suerte de que me dejaron impartir introducción al derecho. Pero me desenvuelvo en las aulas yo no soy una persona que ejerce el derecho es una actividad lindísima, es una técnica es un arte formidable donde se echa a correr el discurso la técnica, el teatro, el histrionismo y la gran capacidad que tienen los juristas para conmover y convencer. Pues yo me he dedicado a las aulas a la academia, a escribir y a la docencia y por eso hoy yo quiero hacer un ejercicio en ese orden no estoy diciendo que yo tenga razón no estoy diciendo que los demás estén equivocados no estoy diciendo que que mi opinión porque es una opinión sea la más valedera y la que tenga mayor soporte o argumento no, no, no en el mundo de la ciencia existe la opinión y la verdad existe la verdad y el método Var hay un método dice Georg Gadamer verdad y método y yo estoy aquí haciendo una humilde exposición que es una opinión al respecto con ciertos fundamentos teóricos de esta rama preciosa en las aulas que es el derecho quiero tocarle el tema del caso que conmovió a la capital y al país del general Alburqueque Comprés y de Manuel Duncan y este caso conmocionó y llamó tanto la atención porque era como tan evitable aquellos fue como tan sobrecogedor además por la figura que se ven involucradas en esto y lo voy a hacer como si estuviera hablando con mis estudiantes que están en en un aula verdad de una maestría de derecho penal y de teoría jurídica del delito voy a plantear mi hipótesis fíjense que no digo mi verdad la verdad ni la conclusión verídica no 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 mi hipótesis en primer lugar desde el punto de vista de la teoría jurídica del delito que es como se empiezan a construir los casos racional y legalmente el derecho asume una propedeutica científica es decir se aborda el hecho humano desde una óptica de aproximación científica no metafísica ni religiosa ni puramente moral ética o esencialmente sociológica sino desde un enfoque metodológico sistemático analítico que provee la ciencia como herramienta la teoría jurídica del delito es una herramienta que permite abordar los hechos que son relevantes desde el punto de vista del derecho y puede calificarlos si son considerados de importancia para el sistema de justicia para el sistema de derecho es decir cuando se produce una acción un hecho humano el derecho analiza y filtra las actuaciones para calificarla de delito o no delito es probablemente la herramienta más importante del derecho penal y y es sumamente metódica y y con un soporte teórico muy amplio porque no hay una sola línea no hay una sola escuela no hay una sola corriente no hay un solo pensamiento sino que son muchos que se suman y van aportando al desarrollo de la ciencia jurídica al pensamiento penal acompañado del comportamiento humano de la conducta general por lo tanto lo primero que analiza el jurista que está pulido en este campo es la acción humana es decir qué acción se produjo dónde se produjo esa acción cómo se produjo esa acción quién produjo esa acción bajo qué circunstancias se dio esa acción y qué carácter jurídico amerita el justiprecio la evaluación de esa acción lo primero es que aquello que genera el delito es la conducta humana en el pasado se hablaba de una conducta jurídico penal como si la conducta fuera jurídica y penal no 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 la conducta es humana la del médico la del periodista la del ingeniero la del abogado la del juez la del fiscal la del trabajador de la construcción la del que limpia la calle la de que maneja un vehículo de todo el mundo es una conducta humana y esa conducta humana termina en actos en hechos en acciones que pueden ser disvaliosas es decir dañosas lesiva a un bien jurídico a un derecho a una propiedad a algo a alguien y ese carácter genérico de la conducta del delito que es la conducta ese carácter genérico de la infracción del hecho del delito del hecho punible del ilícito es la conducta humana los demás atributos se los ponemos entonces desde la rama del derecho con soporte y ayuda de otras ciencias lo voy a explicar de forma sencilla si Pedro produce una acción un acto en determinado lugar y que lesiona a alguien sea que de golpe que produzca herida o que le robe a alguien su propiedad a su teléfono lo que fuere Pedro ha cometido llevado a cabo una acción que el derecho debe evaluar si es delito y luego de analizar si es delito analiza qué tipo de delito para eso se usan entonces los caracteres específicos del delito esos caracteres específicos del delito son los instrumentos que permiten establecer la arquitectura del hecho cómo se construyó ese hecho eso que antes llamábamos en el antiguo derecho los elementos constitutivos que ya no son elementos constitutivos sino elementos del tipo y esos elementos del tipo son la tipicidad la antijuricidad y la culpabilidad la tipicidad es el carácter de lo que ha realizado la persona y que está descrito en la ley eso que está individualizado en el código lo que yo dije de Pedro que terminó robándose el celular de Miguel está tipificado en el código penal en un tipo que individualiza caracteriza enuncia y describe esa conduta y dice el que sustrae fraudulentamente la cosa ajena se hace reo de robo esa es la descripción típica que hace el tipo penal 379 sobre robo o sustracción entonces estamos hablando de que la ley describe la conduta y la individualiza en el tipo y que la tipicidad es el carácter la calidad de lo que ha realizado la persona con relación a eso que describe la ley el otro elemento es la antijuricidad que la antijuricidad es la violación el quebranto la ruptura del orden que alguien ha provocado al romper la norma social la norma de cultura la norma de vida la norma de convivencia el entendimiento civilizado entre las personas se quiebra cuando alguien roba mata hiere agrede y entonces se produce un acto antijurídico que quiere decir lo que no es derecho en alemán en estos días lo pronuncié creo que en las radios lo llamo en alemán porque es el origen de la palabra rexvidricait quiere decir en alemán lo que no es derecho contrario al derecho fíjense que la palabra derecho quiere decir recto rex en alemán rex en inglés droit en francés y directo directo en italiano o latín entonces cuando alguien rompe eso que está derecho se quiebra la norma y eso es lo que es lo antijurídico aunque la ley el legislador el estado puede dar permisos y excusas de acciones que son antijurídicas pero no son sancionables que es el tercer elemento la calidad de los culpables culpabilidad ya dijimos tipicidad lo que está en la ley antijurídicidad que quebranta la norma de vida de convivencia culpabilidad o reprochabilidad aquello que amerita una sanción una retribución por el hecho que ha cometido porque ha provocado un daño y es la culpabilidad entonces tenemos tipicidad antijurídicidad y culpabilidad que es el reproche ser combinado con una pena cuando tenemos esos tres elementos entonces tenemos un delito recuerden que en la antijurídicidad puede haber excusas y permisos como la legítima defensa el estado de necesidad la provocación el robo famélico etcétera ahora bien volviendo a la acción humana que es el punto de partida del derecho en el análisis de la conducta y del acto que ha llevado a cabo la persona el que fuere la acción tiene un ex ante tiene un durante y tiene un ex post es decir lo que hago antes de realizar el acto el hecho antes de cometer el robo yo lo pienso primero lo analizo veo cuando se descuide meto en mi mente siembro la idea de robar hasta que yo no exteriorice eso no he empezado a ejecutar nada ahora cuando yo entro en mi mente le voy a robar el teléfono a Miguel y lo pienso y entonces empiezo a dar los pasos para ir a alcanzar la cosa ajena que es el teléfono de Miguel entonces yo estoy exteriorizando lo que interiormente subjetivamente metí en mi cerebro y cuando me apodero de la cosa entonces ya he consumado he obtenido el resultado querido buscado por mí intencionalmente dirigido a robar he actuado con dolor se dice en derecho entonces el ex ante todo lo que ocurre alrededor del hecho antes de el durante lo que he hecho durante el acto lo trompé lo empujé le quité el alma le quité el revólver y salí corriendo por ejemplo y el ex post es lo que ocurre a posteriori de la realización de haber obtenido el resultado es decir ¿qué hice después de? ese tiempo psicológico y mental y también material que hay entre yo moverme y tomar el teléfono de Miguel apoderarme de él y llevármelo ese tiempo se llama neso causal o neso de causalidad o vínculo o lazo causal o curso causal es lo que hay desde el momento que empiezo con la idea de robar hasta que obtengo lo que me he llevado ajeno ese neso causar es clave para analizar el caso porque el neso determina dónde se para dónde se debía dónde continúa la acción humana y por lo tanto mide la intencionalidad y el grado de participación de la gente en cada acto lo voy a decir de manera sencilla cuando yo quiero destruir un río una montaña porque yo soy un poderoso tengo palas tengo equipo tengo de todo me voy sin permiso y empiezo a tumbar árboles yo tengo hay un neso causal desde la acción inicial de yo querer apoderarme de esos recursos hasta que yo tumbo el último árbol el neso está ahí por eso el resultado daño al medio ambiente es la parte final del es pos que empieza ahí es decir la parte posterior todo lo estoy simplificando de manera bien bien entendible vámonos al caso he escuchado tres teorías una legítima defensa una provocación un asesinato un homicidio cuatro teorías en realidad mi teoría es la siguiente para mí se trata de un homicidio que está adscrito y descrito en el tipo penal 295 del código que dice que aquel que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio y la penalidad es 20 años porque para mí es un homicidio no es un asesinato que sería el tipo penal 296 y siguiente no lo es porque el asesinato requiere de la premeditación o la acechanza es decir antes de llevar a cabo la acción yo necesito haber planificado haber madurado la idea tener el designio adelantado es decir la voluntad dirigida al fin de provocar algo en este caso muerte pero de forma anticipada adelantada anterior a la acción eso es un ex-ante la premeditación entra en el ex-ante de la acción por lo tanto se descarta desde mi punto de vista el asesinato que es un homicidio agravado necesita la madurez anticipada no habla de tiempo pero tú necesitas hacer una arquitectura un diseño de tu obra criminal que sólo va a ponerse en ejecución cuando inicie a desenrollar los pasos exteriores de tu acto malvado en este caso la excusa es la que más se ha mencionado la excusa legal está descrita en el 321 de nuestro código penal yo no la voy a narrar como tal pero vamos a ver si yo puedo leerla o la pudiera leerla para que la gente tenga una idea de que se que es la excusa bueno la excusa caramba no la tengo aquí vamos a ver si yo la consigo código penal la excusa es un permiso un permiso que da el legislador una excusa moral que el legislador para que en situaciones que tú eres atacado injustamente inminentemente tú puedas defenderte tú tus bienes o a otro la más la estampa más conocida de la excusa legal de la eximente de responsabilidad es decir que no te hace responsable aunque tú haya provocado un hecho es la legítima defensa que está en el 328 del código penal señores le voy a leer la excusa legal para que tengan una idea y analicemos brevemente en solo dos minutos porque a mi modo de ver no hay excusa aquí en este caso aquí está tengo el código y por lo tanto perdónenme que fue así improvisado yo me he parado aquí sin preparar nada ¿no? aquí está la excusa precisamente 321 escuchen bien el homicidio las heridas y los golpes son excusables es decir no se te condena si de parte del ofendido es decir cuando a mí alguien me agrede han precedido inmediatamente provocación amenaza o violencia grave todo eso tiene que esclarecerse provocación amenaza o violencia grave la excusa de la provocación radica en la misma en el mismo fundamento perdón que radica el estado de necesidad y la legítima defensa y en este caso la legítima defensa la legítima defensa es como el germen no es la la matriz que genera la la excusa en derecho ¿por qué? porque el fundamento de la excusa legal está sostenido en que nadie está obligado a resistir una agresión injusta contra sí contra su bien contra su familia nadie tiene que quedarse cruzado de brazo cuando es agredido u ofendido de una manera que le afecte que le dañe que le lesione ese es el fundamento y eso es viejísimo y está establecido en todo el sistema de derecho universal ahora volvemos a la acción mentalmente llega vamos a utilizar otros nombres para no afectar el caso llega Juan Juan tiene una discusión con Pedro que está sentado compartiendo con unos amigos Pedro supuestamente Pedro se ha mofado de Juan se burló de él por algo Juan le reclama que por qué se burla y si me dio la palabra se le abalanza y le va encima y lo agrede Pedro a Juan lo agrede ¿verdad? creo que sí dije Pedro Pedro agrede a Juan que está sentado Juan se levanta se enfrascan en una riña y Pedro lo golpea varias veces terminó la riña Juan que está agredido de manera injusta y desproporcionada por Pedro Juan se para va a su motor dura unos minutitos allí y debajo del asiento saca un cuchillo regresa donde ocurrió el hecho y le infiere estocadas a Pedro que le quitan la vida ¿fue provocado Juan? sí ¿tiene Juan excusa legal para producir ese homicidio y no ser sancionado? no ¿por qué? porque la acción recuerdan que le hablé del ex ante el durante y el esposo la acción tiene que tener un vínculo neso o lazo causal con el resultado inmediato sin interrupción ni de tiempo ni psicológica el tiempo que él tuvo de ir al la discusión terminó lo agarraron lo separaron el tiempo que Juan tuvo de ir al motor a buscar buscar el cuchillo devolverse y agredir fue más que suficiente para que Juan sopesara reflexionara sobre el acto que había ocurrido ¿por qué? aquí está la clave porque el derecho no excusa ni el orgullo ni la soberbia ni la rabia no el derecho lo que establece y excusa y da permiso es para la incapacidad momentánea de la clara actuación consciente y prudente porque uno queda bloqueado en el momento Juan está bloqueado porque fue atacado pero desde que él se se paró de ahí y terminó y cesó la acción del otro sobre él y la agresión ese nezo ahí mismo se rompió el nezo causal que le dije por lo tanto en vez de una reacción Juan lo que ha tenido es la oportunidad de llevar a cabo otra acción y esa acción a mi modo de ver es objetivamente punible sancionable y lo hace responsable ahora si él reacciona en el momento en que es atacado en la silla o en el suelo tumbado y del suelo saca o de la silla su arma su revolver su cuchillo lo que fuere y le infiere al otro o agrede al otro ahí sí porque no hay una ruptura del nexo causal y la acción no ha perdido la continuidad en este caso la reacción que ha tenido él al ser agredido y ofendido pero el chance que tuvo de ir y moverse y volver y regresar incluso dar la vuelta rompe el vínculo de la causalidad rompe el nexo y lo que hace que le atribuya a él una acción que en todo caso el derecho sanciona en este caso para mí en el 295 del código penal repito ni el orgullo ni la rabia ni la ira ni la soberbia son excusables entonces todo el mundo diría es que yo estaba lleno de ira yo estaba lleno de soberbia yo estaba lleno de rabia entonces todo el mundo fue excusable en las agresiones en las heridas en los golpes y en los homicidios ay que yo estaba lleno de pique y me duró 3 minutos 10, 15 2 días no la jurisprudencia iberoamericana y la jurisprudencia europea es casi uniforme en ese sentido y la doctrina también por lo tanto repito lo excusable por el derecho es la excusa legal que da el derecho es la incapacidad momentánea inmediata de actuar con claridad y racionalidad y de no ser nublado para actuar con clara reflexión y conciencia y prudencia por lo tanto no cabe a mi modo de ver la excusa legal tendrán que emplearse muy a fondo en el caso señalado son muy buenos abogados dos estrellas de la litigación y del ejercicio pleno el doctor Ariza y como se llama esta amiga dios mío que es una estrella y grida algo son dos amigos muy respetables y son muy buenos son excelentes en su ejercicio pero tendrán que utilizar muchas herramientas a fondo para romper la pared maestra de la legalidad que pesa sobre la acción de el sujeto involucrado por lo tanto la reacción es sucesiva continua e inmediata la acción es interrupción y volver a empezar y el derecho eso lo retribuye y reprocha con penalidad para mí finalmente estamos en presencia de un hecho típico antijurídico irreprochable asentado en el tipo penal 295 de nuestro código o normativa penal así terminamos este caso con una hipótesis muy sencilla muy entendible muy llana para el público general de este domingo sin estrés gracias a Francia Avalois o Francia Avalois ella es mortgage banker y puede asesorarla en su préstamo hipotecario de primera vez o que te quiera renegociarlo llámela al 718 3440819 Francia Avalois y también restaurar la casa del mar allá en Western en el Bronx una joya y la cooperativa Vegas Real que es una marca país y un ejemplo nacional nos vemos lunes Dios mediano